La verdad es que eso me demoniza. El que ha sido ministro del kirchnerismo, ha sido ministro de producción en la provincia de Buenos Aires con el kirchnerismo, ha sido presidente del Banco Provincia con el kirchnerismo, el que ha sido ministro de economía de la señora Cristina Fernández de Kirchner, y dejó al país al borde de una guerra social con la 125, que ese muchacho me diga que yo soy un peligro, la verdad que debo ser muy peligroso. Y la verdad, ¿saben qué? Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política chorra, parasitaria e inútil que le está arruinando la vida a la Argentina, porque yo vine a cortar con privilegios como los que a él tanto le gusta. ¡Bienvenido! 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 Volviendo a la pregunta de mi colega aquí detrás sobre la justicia, lo que estaba escuchando con atención, lo que decía era que en realidad iba a dejar que la justicia actuara por sí sola con libertad. El problema es que los jueces son nominados por la dirigencia política. El problema, creo yo, lo digo de manera observación, en ese sentido. ¿Cómo va a nominar los jueces? ¿Cómo va a decir que tiene la constitución? ¿Va a reformar la constitución? ¿Qué va a hacer? No, mi plan no es reformar la constitución, porque básicamente yo lo que hice es estar dentro del sistema, o sea, juego dentro de la regla del sistema. De hecho, mi pelea es contra el status quo. O sea, lo que hay que hacer es, hay mecanismos institucionales, respetar los mecanismos institucionales y dejar que la justicia actúe. Es decir, el problema en Argentina es que vos estás todo el tiempo interfiriendo y no los dejás a todos tranquilos. Es decir, que los dejen a todos tranquilos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eso se llama también principio de revelación. ¿Vos por qué te crees que están todo el tiempo interfiriendo en la justicia? Porque están sucios. El problema es que están sucios, están sucios de un lado y están sucios del otro. Al margen de las peleas que tienen por los carguitos, que ya sabemos, son los fanáticos de los carguitos. Entonces, la realidad es que lo natural sería que les des justicia. A la justicia les des independencia. Es decir, yo lo veo, digamos, o sea, aparte de vuelta, ¿por qué, si yo tengo una idea clara de cómo funciona la República, ¿por qué, digamos, tendría que tener como plan interferir al poder que obra como un mecanismo de contrapeso? Eso dejáselos a los chorros, no es mi caso. Diputado, Santiago Montiveros, de Diario Memo. Está con usted el presidente del Partido Demócrata Nacional. Quería preguntarle si el PDE Nacional va a ser su plataforma electoral para ser candidato a presidente, o si hay otra alternativa. Hace poco tiempo se reunió con el presidente del Partido Renovador Federal, que también es mendocino, José María Videla. A ver, nosotros vamos a presentar un vehículo que sea altamente competitivo, porque nuestra candidatura no es testimonial. Nosotros venimos para ganar. Porque si nosotros entramos en la segunda vuelta, te puedo asegurar que está frente al próximo presidente de Argentina. ¡Gracias! 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 Buenos días, Milet. Mi nombre es Hermán Blasquez, vengo de Paranantre Ríos, del diario digital entre ríos24.com. Usted recién nos dijo que todas las castas políticas anteriores nos han mentido, y es verdad, y se han aprovechado de nosotros. En Argentina, hoy cree en Milet. Los entrerrianos creemos en Milet, los paranaenses donde vengo, creemos en Milet. Y Milet va a ser el futuro presidente de los argentinos 2023. ¿Por qué? Porque creemos en sus palabras y en sus proyectos. Ahora, estas preguntas muchas veces no se las hacemos los políticos. A mí me gustaría hacérsela. Si nos puede describir en pocas palabras quién es Javier Milet interior, Javier Milet alma, Javier Milet corazón, Javier Milet persona, Javier Milet familia, Javier Milet argentino. Nada más. Bueno. A ver, vamos por partes. En primer lugar, soy el hermano del jefe, que es mi hermana, que es el ser más maravilloso del universo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Segundo, soy papá de chicos de cuatro patas. Digamos, de Conan, de Murray, de Mildos, de Robert y de Lucas. O sea, unos maravillosos mantines ingleses con quienes el uno me premió. Después, soy economista, liberal libertario, y en mi pasado oscuro he sido a pelo de Chacarital y cantante de la corra. Y además, he visto a los proletons catorce veces, por eso mi banda era una banda de tributo a los estons. Y, básicamente, hoy, bueno, después, o sea, mi gusto de vino hacia la lírica, o sea, hacia la ópera. Mis autores favoritos son, en orden cronológica, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. Pero el tema es que necesito cuatro o cinco horas para escuchar una ópera. Y hoy me levanto a las seis de la mañana y trabajo hasta las doce de la noche, los días que logro eso. Ahí ya quedo dormido. Y, así que, no estoy escuchando tanto eso. Y, bueno, y después, o sea, también tengo una vida espiritual muy profunda. Básicamente, si bien yo soy de religión católico, o sea, cada semana por medio tengo rabino de cabecera con quien interactúo y debato sobre la Torah. Y eso, digamos, es algo que también me ayuda a crecer mucho espiritualmente. Así es que me da muchas herramientas para intentar contemple tantas injusticias, tantas mentiras, tantas calumnias, tantas infamias, tantas operetas. Así es que creo que con eso he dado una, no sé, un ligero paneo. Le damos una re-pregunta por si me quiere preguntar algo rato sobre mí. El pelo es mío. El pelo es mío. Y te digo algo, que si es una peluca, me jodieron porque me lo vendieron con la idea. Así que, bueno. Nada, creo que con eso no sé si... Gracias, diputado. Gracias a todos, estamos rápidos. Gracias. Gracias por ver el video.